La rumba que cunecemos, de la China ni del Jampo Venga la rumba que cunecemos, de la China ni del Jampo La nuestra rumba que cunecemos, de la China ni del Jampo La nuestra rumba que cunecemos, de la China ni del Jampo La nuestra rumba que cunecemos, de la China ni del Jampo La nuestra rumba que cunecemos, de la China ni del Jampo La nuestra rumba que cunecemos, de la China ni del Jampo La nuestra rumba que cunecemos, de la China ni del Jampo La nuestra rumba que cunecemos, de la China ni del Jampo La nuestra rumba que cunecemos, de la China ni del Jampo La nuestra rumba que cunecemos, de la China ni del Jampo Sánchate de entra marineras Y se llama la caldada de veras Y luchare de entra marineras Un rostro de un pastor Un rostro de un pastor Un rostro de una gran sabidurera Sánchate de un amor Donde se pasa por veras Y llenos y tal Un rostro de un pastor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!